Nos encontramos ya aquí en Zona Mixta, al término del juego entre América 0 y Nacional 2. Ya están los jugadores saliendo, nosotros vamos a hablar, no con el jugador destacado, porque hoy no podemos destacar a nadie en una derrota de América, de un juego bastante insulso. Pero como les cumpliremos a ustedes, vamos a sacar el jugador que vamos a rescatar. Ustedes votaron por Jonathan Pérez, pues bueno, vamos a hablar con él en Zona Mixta para ver qué nos dice de esta derrota dolorosa hoy frente a Nacional. Bueno Jonathan, bienvenido y bueno, primero que todo, balance lo que fue esta dolorosa derrota frente a Nacional. Bueno, primeramente un saludo especial, por ahí un poco triste, pero sin embargo creo que lo entregamos todo en el terreno de juego. Lastimosamente perdemos tres puntos muy importantes aquí en casa. Y nada, triste porque queríamos darle un tres puntos a la hinchada. No se logró, pero este hay que levantar cabeza y todavía hay mucho camino que recorrer para sacar esto adelante. En lo personal, ¿queda alguna satisfacción de haber sido el jugador de pronto más regular del partido y por donde se generaron las mejores ocasiones de gol? Bueno, en lo personal siempre, siempre lo entrego todo. Hoy en lo personal me voy contento porque día hasta lo último ya quedé hasta sin pierna. Cuando salgo así salgo contento. Pero nada, me duele más que no conseguimos los tres puntos. Por ahí intentamos, intentamos y nada, me da triste es por la hinchada que se merece un triunfo, al igual que nosotros porque venimos trabajando bien. Pero bueno, esto de levantar cabeza y seguir trabajando. Hay que cada día entrenar un poco más y ahora más por los resultados que se nos han dado. Tenemos que trabajar duro y ahora todo lo que viene es una final, así sea aquí en casa o por fuera. Y sí, concuerdo con ustedes. Para mí también Jonathan Pérez es el jugador más destacado hoy, el rescatable, y el que viene siendo más regular en todos los partidos. Me quiero quedar solamente con una cosa del partido. Ya ustedes lo vieron, vieron el trámite, vieron el resumen. América en 20 minutos lo pierde contra un rival muy flojito. No es el mismo Nacional de Rueda, ni el de Osorio, sino un rival que se le podía jugar de otra manera. Pero América nunca reaccionó, no mostró ese fútbol a los trancasos, cositas muy pequeñas, pero a América le falta todavía muchísimo. Lo que a mí más me llama la atención es que el técnico Pedro Felicio le diga a la hinchada, una vez más menospreciando su conocimiento futbolístico, que tiene que salir contenta de este escenario. Después de haber perdido el clásico, que todo hincha quiere ganar, y de la manera en como lo pierde. Porque lo pierde con una pasividad y con un rival que se le podía hacer mucho más. Pero él sigue todavía menospreciando el intelecto de las personas que vienen a este estadio con puras mentiras que dan rueda de prensa. Yo pienso que se acabaron las mentiras para Pedro Felicio, está en la cuerda floja, y por ahí empieza a sonar un maña como nuevo técnico del América. No es nada confirmado, simplemente entre pasillos se escucha ese rumor, pero me parece que lo mejor que a América de Cali le puede pasar es que los portugueses digan chao. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Hincha.